Aquí en este europeo también hace un hielo, los belgas también, como de unos segundos cada vez, bueno, comienzo atropellado de la categoría, Neil ahí ha tenido más o menos con uno de los italianos, comienza esta final, como decimos de momento, con los 12 transalpinos ponidos en adelante, Jason Sutel pegados a ellos, y Neil, pues tratando de seguir la estela del belga, de pronto, vengo más tranquilo, vuelven a marcar los italianos. Entiendo que, bueno, Jason lanzará la carrera pronto, que no debería esperar mucho, y va en la mejor de la postura, pero es así, no, la mejor de la postura. De momento los italianos siguen marcando a falta de tres vueltas el ritmo, Jason Sutels es tercero y Neil Job es el cuarto de este grupo, cuidado también, no es tanto con Jan Privy que el checo, que tampoco me acojo piedra, fíjate directamente, Jason Sutels a falta de dos, el que lanza, Neil que sale detrás, Suya, cuidado, y se le ha ido un poquito en la curva, tiene que estar peleando con el italiano, fíjate que salto ha pegado para intentar pasar, vamos a ver porque Jason Sutels pasa ahora por la línea de meta, escuchando la campana, se lanza Neil Job a por él, vamos a ver si consigue llegar el catalán a por el belga, porque Jason Sutels no es precisamente cojo, es un hueso duro de roer, entra en la última recta, Jason Sutels que se va a proclamar campeón de Europa, Neil Job segundo, tercero ha sido el italiano Ricardo Lorelo, y ya vemos, lo ha tenido complicado, ha pegado fuerte Sutels, ha tenido un problema a la hora de salir, justo cuando ha salido Sutels, efectivamente, enseguida, viene de cuando hacía short track, pero es verdad que no debería hacerlo, es un vicio que cogió y que a día de hoy todavía no le podemos insistir, insistimos, insistimos, pero es que todavía no ha conseguido con el otro, y ahí los tenemos precisamente en la clasificación, esos aplausos, ahí tenemos a Sutels, a Sando Neil precisamente por delante de nuestra posición, rostro serio, eh, contagiado, eh, contagiado, no está contento.